el caballero de la música mezcla que bárbaro señores antes de continuar con nuestra amiga rocío con la señora señorita chío quiero mandar un agradecimiento muy especial a todo el staff técnico de escándalo por el montaje de la iluminación el audio y el vídeo muchas gracias un aplauso también fuerte para el staff técnico de escándalo chihuahua sin ellos no somos nada señores vamos a continuar porque tenemos aquí una gran amiga de hace algunos años aunque no lo crean ya son muchos años aunque parece menor de edad con esas manitas suavecitas una dama en las tornamesas mi gran amiga rocío en vivo pero suavecito vámonos la música del demonio ingeniera bueno Con mucho cariño Valos Vinistri Mi banda de Nicolás Romero 100% New Beat Con mucho cariño La banda de Tepalcapa Renovados el Sky Energy Gracias Yogi ¡Wilo! 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 eso es la base escándalo señores no 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 fuck your body fuck your body fuck your body Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hört ihr, was ich euch sage! 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 ¡Hört ihr, was ich sage! Esa es Tarjeta Amarilla. ¡Hört ihr, was ich sage! 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 ¡Hört ihr, was 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 sage! ¡Suscríbete al canal! ¡Until now! 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡J32BETE! ¡SUCRÍBETE! ¡J32BETE! ¡SUSCRÍBETE! Esta noche, los Tecnolocos de Contreras, gracias De parte de DJ Medusa, con mucho cariño DJ Chío Para filmaciones en Cavernas, de Prado, CKTP, gracias ¡Quilo! ¡Cabao! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Asteria! ¡Asteria! ¡Cabao! 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 ¡Levanta el puño! ¡Puño arriba! ¡Puño arriba! ¡Ey, Yasío! ¡Puño arriba!